América, 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 estoy contigo hoy en mi corazón. América, 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 no te detengas, tú serás el campeón. Oye su canto, es el canto, el que viene a triunfar, cuando las águilas atacan con coraje. Oye su canto, es el canto, el que viene a triunfar, cuando las águilas atacan con coraje. América, 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 no te detengas, tú serás el campeón.